Música No hablo, no hablo, porque realmente no hay nada. Si te quedo, ¿a que te llamas? ¿Dale mi el nombre? Solo a veces lo compro. En el barrio, en contra, el negocio me pregunta, ¿Dale mi el nombre? ¿Dale mi el nombre? No, 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 porque no, 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 los de ir a más cerca. ¿Astrop está más ní, ¿Dale? ¡Poletím, ¿dale? 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 No hay nadie, porque realmente no hay que hacer. Me quedo en casa, no puedo dejarme. Y por dentro todavía se lloró, por tantos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!